¡Que suene ese huapango! ¡Rrrr! ¡Rrrr! ¡Chele huapango! Lucir siempre esplendorosa Diosito me ha concedido Diosito me ha concedido Lucir siempre esplendorosa Lucir siempre esplendorosa Diosito me ha concedido Diosito me ha concedido Lucir siempre esplendorosa Resumida y orgullosa Eso no me ha permitido Pero te digo una cosa Así como quiero olvido ¡Exceléxcelé primo! Tengo lo que me merezco Soy feliz a mi manera Soy feliz a mi manera Tengo lo que me merezco Tengo lo que me merezco Soy feliz a mi manera Soy feliz a mi manera Tengo lo que me merezco Tengo lo que me merezco A nadie le pertenezco Soy como el ave viajera Mi corazón se lo ofrezco Prestado aquel que lo quiera Santiago, eres tu honor Persona muy educada Persona muy educada Santiago Pérez, qué honor Santiago Pérez, qué honor Persona muy educada Persona muy educada Santiago Pérez, qué honor Por promover el folclor Te dedico a mi cantada, tú eres organizador de esta hermosa guapangueada. Y arriba Matlán, señores. Y arriba las mujeres. Y arriba los huastecos. Gracias, Matlán.